Hola a todos, hoy los saludo desde mi casa, la Universidad de Icesi, la que me recibió en 2009 cuando desde Guapi me vine con la ilusión de hacer mi carrera profesional. Estuve contadoría pública y finanzas internacionales, me gradué en 2014 y luego inicié mi carrera profesional en Deloitte, Cali, en el área de auditoría. Allí estuve cuatro años ayudando a las empresas del Palle en mejorar sus reportes financieros. Luego, en 2003, en 2018 pedí un traslado al área de finanzas porque quería explorar la otra parte de mi profesión y allí fue donde inicié en el área de funciones y adquisiciones. Allí básicamente ayudamos a empresarios de la región, inversionistas que querían comprar o vender compañías en Colombia, Perú y Ecuador. Tres años más tarde decidí una oferta de Price Waterhouse Cooper en Madrid para seguir explorando el mundo de las funciones y adquisiciones. Allí, un mercado más maduro, pude participar en transacciones de inversionistas de Londres, también Portugal, incluso también de los Estados Unidos. Fue un periodo significativo en mi vida porque me permitió afianzar todo este conocimiento profesional y desde el mes de septiembre de 2023 me aventuré a este nuevo camino de crear mi propia compañía. Es un emprendimiento en el área de la tecnología, donde aprovechamos la inteligencia artificial, el data analytics para potenciar la toma de decisiones de los negocios. Actualmente hemos desarrollado modelos que permiten a las compañías ser más eficientes, más productivas y liberar tiempo, que al final es lo que nosotros queremos en esta transición. Estoy consciente que el mundo empresarial es complejo, es difícil, pero estoy confiado en que todo el aprendizaje que recibe la Universidad de CECI, ese espíritu emprendedor, esas ganas de trabajar sumado a toda mi experiencia profesional, me dé las herramientas para navegar con éxito en esta incertidumbre y llevar este emprendimiento a buen puerto. Estoy muy contento de volver a la universidad, de volver a mi casa y de recargarme para seguir llevando este orgullo y CECI a otro nivel.